Ella es Aitana, como cualquier niña de su edad no tiene muchas ganas de volver al cole. El verano ha sido raro, pero no han faltado las tardes de piscina y algún que otro baño en Gijón. Ahora toca volver para empezar cuarto de primaria en Maristas San José en un curso que será especial no sólo por el coronavirus. Este es uno más en su trayectoria para ser veterinaria. Como ella, muchos niños y jóvenes con deficiencia visual o con ceguera vuelven a clase en unos tiempos en los que les toca echar el resto ante las limitaciones. Ella tiene claro a qué se va al colegio. Estudiamos, hacemos tiempo libre, jugamos en el patio, matemáticas, lengua, religión, educación física, plástica, inglés y ya no más. Mar es la profesora de la ONCE que apoya Aitana en su día a día en el colegio. Ella es una más del profesorado del centro y con ella trabaja distintas áreas específicas derivadas de la deficiencia visual. El confinamiento fue por barrios para los alumnos que pertenecen a la ONCE en León. Con Aitana fue muy sencillo porque el colegio, sus profesores conocen perfectamente las necesidades de Aitana. Estuvimos, por supuesto, en contacto. Yo todas las semanas tenía también contacto con Aitana. Te puedo decir que mis tareas fueron las que más le costaban porque, bueno, estábamos aprendiendo a utilizar el teclado, que, bueno, es un poquito árido, necesita mucha atención. Fue un poquillo más complicado con los alumnos invidentes, los alumnos que utilizaban el sistema Braille. Había que adaptar todas las tareas que el colegio enviaba, como el resto de alumnos. Había que corregir esas tareas y enviarlas corregidas al profesorado. Bueno, ahí sí que fue un poquito más dificultoso, pero, bueno, yo creo que todos pusimos de nuestra parte. Desde luego los profesores de los centros hicieron un trabajo admirable. Aitana contará este año con una nueva herramienta, pero antes nos cuenta en qué le ayuda a Mar en su día a día. Aprender y a entender las cosas. Me enseña, escribimos. Estudiar en un tiempo en el que tocar es casi una herejía debido a la pandemia dificulta el aprendizaje de las personas ciegas y de aquellas que, como Aitana, tienen discapacidad visual. Con cataratas congénitas y nystagmus, la agudeza visual de la pequeña es muy baja, pero no falta todo el apoyo de sus padres y la mano amiga de Mar en un momento difícil. Para todo nuestro colectivo 11, la verdad es que esta época es dura. Hay que tener una serie de técnicas con ellos, pero obviamente para una persona que no ve el tacto es importantísimo. Como contábamos, Aitana irá este año a clase con la lupa Student, una herramienta que muestra en pantalla aquello a lo que la cámara enfoca. Una ayuda fundamental para la pequeña que encuentra dificultades a la hora de mirar a la pizarra. De forma natural, uno de los objetivos que perseguimos es la plena normalización, la plena inclusión del alumno en el ámbito escolar, familiar, social. Y una vez que se introduce, los alumnos son plenamente conscientes de sus compañeros, de sus características, de sus necesidades, también de sus posibilidades. Y puede llamar la atención el primer día, tú la explicas y después es algo más que hay en el aula, nada más. Aitana sonríe y piensa en apurar lo que queda del verano entre el pueblo y León. Es lo que toca antes de volver a una clase en la que la pequeña leonesa cumple con su deber para que en unos años podamos verla siendo una gran veterinaria.